Para que me quieras por siempre, para que me quieras por siempre, ven y mi mano viene Con sola y un papá, para que me quieras por siempre, para que me quieras por siempre, ven y mi mano viene Con sola y un papá, para que me quieras por siempre, ven y mi mano viene Con sola y un papá, para que me quieras por siempre, ven y mi mano viene